por ahora por ahora la nieve que comienza a caer en kiev y en todas las ciudades ucranianas está por allí por el 1 y 0 0 grado pero más adelante cuando se afirme el verano pero en el invierno puede llegar a menos 30 menos 20 y hay un hecho que es clave en todo esto la federación ha entendido que una vez derrotada toda la infraestructura energética eso no solamente es un golpe casi que mortal a las ambiciones de kiev de mantener la maquinaria de guerra sino también se ha dado cuenta que efectivamente las plantas de gas hay que ir a por ellas hay que ir por ella miren yo voy a hacer aquí un inciso muchos creen que con todos estos todos estos ataques al sistema eléctrico era suficiente para echar abajo si era suficiente para echar abajo a cualquier otro país el sistema eléctrico pero no a ucrania tenía uno de los mejores sistemas eléctricos probablemente de toda europa y no solamente ello sino que también servía electricidad a otros países de europa porque hay que recordar las distintas plantas de energía nuclear que tiene todavía ucrania hay que recordar eso hay que recordar que el sistema por muy viejo que era de la era soviética era un monumento a la ala 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 a la práctica de todo en las repeticiones y de todo y de cuánto tenía de respuesta para emergencia este sistema por eso es que la fuerza de la federación mandan y mandan destruyen y destruye y destruye y todavía el sistema eléctrico sigue por allí en un en una proporción que le da electricidad a unas cuantas ciudades entonces ahora se está atacando de manera puntual las procesadoras de gas las plantas de gas con el objetivo de no solamente impactar en lo militar sino también impactar en lo civil para que la gente que aún cree o piensa que el gobierno del títere comediante es una mantequilla pues llegado del invierno se vuelquen en su contra y eso también facilite todas estas labores militares para ralentizar y para evitar que se lancen contra ofensivas con elementos de la otan estamos diciendo que ahora mismo hay cerca de un 70 por ciento de la infraestructura energética ya paralizada y ahora se va el próximo objetivo es con las del gas hay solamente hace menos de 24 horas se lanzaron o un promedio de unos 80 misiles entre de largo alcance de precisión con vehículos no tripulados más o menos se calcula que la salva de estas municiones duró aproximadamente unas tres horas de de ataques masivos a infraestructuras no solamente eléctricas porque no vayan a creer que se está atacando sólo eléctrico ahora se está comenzando a atacar las plantas de gas sea como se está atacando desde hace tiempo también las formaciones militares los puntos logísticos de estas formaciones los almacenes y también muchos equipos y muchos talleres donde se reparan y donde se crean municiones y todas y todos estos elementos de equipamiento militar así que ayer no hace menos de 24 horas se atacó con mucha fuerza en karkiv plantas de gas se atacó también plantas de gas en neto nepro petrov igualmente en otras ciudades se atacaron puntos álgidos que son importantes en todo este desarrollo militar para tratar de irle cortando las piernas al títeres en esto de traccionar y traccionar de ser una maquinaria de guerra de nunca acabar con este este paso que dio hace más de un mes las fuerzas de la federación es un paso definitivo a colocarles muletas para andar a las fuerzas del títere comediante y eso lo estamos viendo cómo se han ralentizado muchos de sus servicios muchos de sus de sus de sus contragolpes contra las fuerzas de la federación vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima